Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, el otro día, gracias a los amigos de Kinépolis, el multisalas que tengo cerca de casa, pude ver el preestreno de la película El peor equipo del mundo. Hacen unos sorteos, a los que somos como de una especie de club de amigos y tal, de entradas y ya he tenido la ocasión de ir a ver la película. Y la verdad que es una película que yo, sinceramente, vi el tráiler y a lo mejor hubiera ido a verla porque a mi hija le gusta mucho el actor Michael Fassbender desde que lo descubrió en las películas de los X-Men y me dijo, papá, esta la tenemos que venir a ver y bueno, era un plan de humor y todo el rollo. Dije, pues bueno, vendré a verla por ella porque yo, sinceramente, no hubiera ido más que nada porque va de tema de fútbol. Y los que me conocéis un poco de aquí del canal sabéis que a mí el fútbol ni me va ni me viene. Bueno, ni el fútbol ni ningún tipo de deporte. Yo soy de cine, de series, de leer libros, cómics y estas cosas, pero el tema del deporte conmigo no va. Y más cuando he estado trabajando unos cuantos años en un club de fútbol muy, muy, muy conocido que quizás os lo he mencionado alguna vez aquí en España. Acabé harto de fútbol, sinceramente. Y ya no he vuelto a ver más fútbol ni nada de nada. En fin, ¿de qué va esta película el peor equipo del mundo? Pues está basada, a su vez, en un documental del año 2014 que se llama Nets Gold Wins, que es como se llama la película en versión original Nets Gold Wins y no el peor equipo del mundo, como lo han traducido aquí en España. Y es el equipo de la Samoa americana, que en el año 2001 perdió en una de las clasificaciones para un mundial 31 a 0 contra Australia. 31 a 0, una cosa alucinante. Llegamos al año 2014, hay otra clasificación para acceder al mundial y entonces a un entrenador medio británico, medio, no sé, holandés, una cosa así, lo mandan a entrenar al equipo para ver si puede clasificarle. De nombre Thomas Rongen. Que todo esto, como os digo, está basado en hechos reales y de hecho tenéis el documental este, Nets Gold Wins, del 2014, por si queréis verlo y tal. O si no, en la película, ya veréis, que hay un momento que salen algunas imágenes reales de los protagonistas, de los jugadores, del entrenador y de unos cuantos personajes que salen en la película, evidentemente interpretados por actores y después se ven los reales. La película, la verdad, que me encantó. Tengo que reconocer una cosa, que además creo que ya lo he dicho en algún vídeo. Taika Waititi, cuando toca el tema Marvel, vease Thor Ragnarok, una película que no puedo ni ver. Thor Love and Thunder, sí que fui a verla y además me hizo gracia y me gustó porque ya sabía lo que iba a ver, pero en cambio Thor Ragnarok me decepciona muchísimo. De hecho, el propio Chris Hemsburg ha dicho que si quieren que haga un Thor 5 que tiene que volver otra vez al personaje a ser serio, cuando él pidió que fuera más humorístico, por lo tanto, ni él ha quedado convencido con esas dos comedietas del personaje de Thor. Taika Waititi, cuando hace comedias como lo que hacemos en Las Sombras, la serie, la serie esta que hace ahora de piratas, Nuestra bandera significa muerte, Jojo Rabbit, que tiene toques de drama y toques de comedia, es una película que me gusta bastante, Taika Waititi, cuando toca el tema comedia, a mí me gusta, a mí me gusta. El tema Marvel vamos a dejarlo aparte. Y entonces, pues esta película es una comedia típica y tópica sobre el mundo de fútbol, no sé si habéis visto, a lo mejor Quiero ser como Beckham, que es una película que también me gusta, ¿cómo se llama aquella de fútbol? No sé si es coreana, que es un peliculón con artes marciales, es una locura, es como si Oliver y Benji fueran de verdad, ¿cómo se llama aquella peli? Shaolin Soccer. Si no la habéis visto, la recomiendo. Shaolin Soccer. Os vais a reír, porque es tremendo. Es un equipo que es malísimo, pero utilizan técnicas tipo de artes marciales para jugar a fútbol. Es una auténtica locura y del mismo director y del mismo protagonista tenéis Confusion, que también es para flipar. Esas dos os la recomiendo si no la habéis visto. Pues esto, en plan comedia, en plan cachondeo y tal, pues te narra aquello que pasó en el año 2014, y además te presenta pues algunas de las costumbres y algunas de las cosas que hacen por las personas que viven en San Juan Americanas, que a mí siempre me gusta descubrir cositas de otras culturas y sus cositas que suelen hacer allí y sus costumbres y todas estas cosas y la manera de desenvolverse. Y claro, yo me ponía en el papel del entrenador interpretado por Michael Favendel, de que llega allí y ve que la gente tiene una pachorra, vive allí tranquilamente en una isla, que les da igual ser malos, que ser buenos, que no sé qué, que no sé cuánto, y que todo el mundo hace lo que puede para sobrevivir y la película, pues, la verdad que entré rápidamente en ella. Y después tiene muchísimo humor. O sea, la película tiene humor surrealista total. Total. O sea, cosas que tú las ves y dices, pero es que esto no puede ser. Pero bueno, son cosas que ya sabéis que la realidad supera muchas veces a la ficción. Y me hizo mucha gracia. estuve toda la película riéndome. También tiene momentos de hacerte un poco pensar, momentos un poco así de... más introspectivos con algún personaje que tiene algún tipo de problema. Cuando veáis la película ya lo entenderéis. Tiene también momentos dramáticos, pero sobre todo mucho humor, mucho cachondeo. La película te la cuenta como si fuera una especie de cuento, una especie de historia, como si no hubiera pasado, pero sí que ha pasado, para que entres un poquito más. Y es una peli que la puede ver toda la familia, todo el rollo. Y mira, para salirse de la tónica de las películas navideñas, fuera de Wonka, fuera de películas de animación y cosas así, pues esta película para pasar una buena tarde y echarte unas risas, aunque a los cuatro días te vas a olvidar de ella, pues no es una mala opción si queréis acercaros a las salas. Y si no, pues cuando la pongan en alguna plataforma de streaming, pues le dais una oportunidad. A mí es una película que ya os digo, a lo mejor no hubiera ido a verla si no hubiera sido animado por mi hija, pero después me hubiera arrepentido cuando lo hubiera visto y hubiera dicho, ostras, pues esta película tenía que haber ido a ver al cine, no por lo espectacular y por lo bestial que ya sabéis que yo normalmente siempre voy a ver en la mayoría de las películas de acción, que es como se disfrutan en un cine, sino porque mira, porque es una película que te da buen rollo y a mí me dio buen rollo y salí bastante satisfecho y bastante contento de haberla visto. Así que bueno, si la habéis visto, si la vais a ver porque la consideráis una opción para estos días de fiesta, pues me dejáis un comentario por aquí abajo y lo mismo de siempre, ya no hace falta que os lo diga, lo pongo por aquí con emotis y ya sabéis y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo que será pues de otra película, de otra serie, yo qué sé. ¡Hasta luego! No se vayan todavía, ¡una y más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!